Este podría ser un buen momento para que llame la suerte. Le decimos esto, la suerte podría ser una bolsa acumulada de la lotería Mega Millions que se ha disparado a 630 millones de dólares y también lo que se acumule de hoy al viernes. En tiendas y licorerías de San Diego, pues muchos ya tienen planes millonarios. ¿Cuánto es? 630 millones. No, pues me puedo ir a vacaciones por toda la vida ya. No soy muy fan a esto, pero me están dando confianza a ustedes de entrada y a lo mejor yo pienso que sí voy a ganar. Y bueno, algunos datos interesantes. Si alguien acierta los números ganadores, sería el quinto premio más grande en la historia del Mega Millions. Si usted opta por recibir el dinero en una sola entrega, le tocaría poco más de 359 millones de dólares. El tío Sam se quedaría con el 24% por concepto de ingreso. ¿Qué le parece? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!